Bienvenidos al mundo de la carambola, yo soy el vago. Durante los próximos 90 minutos vamos a abarcar todas las áreas que comprenden la práctica de la carambola. ¡Abuelo! ¡A jugar! ¡Tira! ¡Chimuelo! ¡Perdito, perdito, perdito! ¡A un casado del villano! ¡A un saludo, chavos! ¡A un saludo! ¡Oye, cabrón, saca tu pinche lengua de mi hija! Necesitas jugar con pelotas mucho más grandes. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Juega, juega! ¡A jugar!